Lo que no podés hacer es que cada vez si hay una pelota parada que me vení que toque abajo para acá, para allá. A veces me venís que me cerré con el otro. O yo me fui a paro inteligente. Una pelota pica mal. Una pelota tiene pica, un pelota. No se entiende. Vaya la pelota, el balón, el balón, el balón, el balón. Yo soy para pica, voy para pica. Y por lo que está en la segunda pelota, para mi rebote. Para un tiro libre, lo que les toco a patir. Los dos muchachos que me van a dar. Por lo menos que vaya al arco. Dilecien al arco, un rebote, una segunda pelota. Seamos inteligentes, lo pueden hacer ustedes. ¿Está? No me lo mamá nada. Yo los quiero acción ahí adentro. Lo que va es de lo que te mueve ahí adentro. Vos podés hablar una cosa. Otro, lo más importante es que muevan el culo ahí adentro. 90 minutos. Ya esta semana, para mi gusto, se habló demasiado. Quiero ahora que muevan el orto, muchachos. Acción quiero. Ustedes son personas de acción. Porque juegan al fútbol. Acción. Acción. ¿Saben lo que es acción? Moverse. Sentirlo el partido. Pedirle al árbitro. Acción. Bate a hablar. Demostremos. Demostremos para qué estamos. Vamos. ¡Ale! 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 ¡Jue la pierna! ¡Ale! ¡Sale con ellos! ¡Dale! ¡Y el orden! ¡Y el orden! ¡Y el orden! ¡Dale! 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 ¡Dale!